Arrancan los competidores La partida es algo lenta para Swing West El número 16 se queda junto a Brian El número 6 en los últimos lugares Salta rápidamente por la parte interna El 2 a tomar la punta Ataca por la parte de central de la cancha Super Jaguar se acomoda en el segundo En el tercero aparece Tenaciri Seed En el cuarto intenta movilizarse Ambassador Jean Luego trata de meterse en la pelea Por la parte de central de la cancha Caio Rocket John Copper Más atrás aparece GoPow to the Bear Más atrás intenta mejorar por el centro de la cancha Are You Talking To Me dejando en los últimos lugares A Swing West Mientras que Bray está en los últimos puestos Domina Everyone Love Jane con Chantal Sutherland Ataca por la parte de central de la cancha Super Jaguar En el tercero intenta metérseles en Pertena City Seed En el cuarto está Ambassador Jean Luego trata de movilizarse por el centro Are You Talking To Me Trata de mejorar también Swing West por la parte externa Mejora Rocket John Copper por dentro En los últimos GoPow to the Bear Mientras que Bray sigue último en 45 El parcial para la media milla Está en punta Everyone Love Jane Trae ventaja de cuerpo y medio En el segundo aparece Super Jaguar En el tercero por el centro Estar en Pertena City Seed Uno que mejora bastante es Rocket John Copper Pegadito a la baranda Trata de buscar un pase Mejora también el 16 Hace lo propio Bray Pero está un poco abierto El 4 Rocket John Copper Pegadito a la baranda Está desplazando Rocket John Copper Se va a la punta Se queda en el segundo El 12 En el tercero intenta meterse en la pelea El 1 GoPow to the Bear Por la parte central de la cancha Pero se escapa el 4 El pupilo de Kathleen O'Connor Muy fácil Ventaja de 6 De 7 cuerpos Galopando en las manos Parando Ganó Rocket John Copper Número 4 En el segundo El 1 GoPow to the Bear Tercero para Bray Cuarto para el ejemplar Are You Talking To Me Apareado con Swing West Gracias por ver el video